¡Soy bolacho! ¡Soy colocao! ¡Ey! ¡Soy bolacho! ¡Soy colocao! ¡Ey! ¡Dij! ¡Soy! ¡Soy colocao! ¡Ey! ¡Dij! 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 ¡ Te, te, te dije y te digo tú que tal, colega no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va y se viene que te viene, donde viene que te viene, cuando viene que te vas y te digo tú que tal. O te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo, mira como pega, mira como mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda, los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones, mira como canto, mira como bailo, me muevo, me agarro y no me caigo, sobre la cabina casi toda desmontada con agujas de diamante y platina incorporada. Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro, con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento, como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con quien, ni con quien, ni con quien. Que fácil me lo pones y parece complicado, a tope de volumen y sonido controlado, me tomo dos cubatas y quizá me tome tres y ya lo ves, uno del derecho y cuatro del revés, me pongo bien a tono y me quedo con la gente, en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños que se ponen como motos y se dejan su dinero, y me visto, mira como visto, con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo combinado, o lo llevo medio suelto pero todo perfumado, Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero, me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelos con sombrero, como te, te, te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con quien, ni con quien. Soy yo y nadie más, con esto que es tu rap, verdades y mentiras, casi por demás, te quito de tu vida, ese vuelo hasta fatal, con esto que te mueves ni que pierdas el compás, Con este paliqueo que sale por mi boca y sonidos de metal es cuando suena como toca, te lo canto por encima y si quieres por debajo, en inglés, americano, hola madre que lo trazo. Termino con la cara y nariz congestionada, de la marcha que te di durante la jornada, desde por la tarde a tope sin parar, hasta por la noche de madrugada. Me piden que me quede y no me da la gana, te dejo por la marcha que me voy por la ventana, con todas mis amigas, amigas enrolladas que salen por la noche y no se toman nada. Como te, te, te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con quien, ni con quien, ni con quien. Y con, con, con este colocón que lleva la morena, se pone como loca y me agarra la melena, se quita la camisa, cadenas y pendientes, ahoyando como fiera con las uñas y los dientes. Lo que veo, lo veo y no lo creo, lo más alucinante, con ese par de tetas que le asoman por delante, con ese culo grande que lleva por traseo, se lanza, me agarra y me tira por el suelo. Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con quien, ni con quien, ni con quien, ni con quien. ¡Gracias! ¡Gracias!